La espectacularidad de estos yates por su gran eslora y por su diseño hace que sean uno de los grandes atractivos del salón. Bueno, este es un Sunseeker Manhattan 66, es un nuevo modelo de 2017, es un barco de 21 metros de eslora. Está muy demandado este tipo de barco porque tiene cuatro habitaciones, un gran salón, todo en el mismo nivel y además tenemos un Flybridge, como veis aquí arriba, con capota rígida. Lagoon 630 a motor, que tiene una eslora de 19,50 por una manga de 10 metros y un peso de 44 toneladas y media más o menos. La motorización se puede escoger, hay varios modelos de motorización, en este caso está con dos motores de 450 caballos y es un barco pues de una velocidad total de unos 18 nudos y una velocidad de crucero de unos 11, 12 nudos, es un tipo Traurer más o menos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!